¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y el día de hoy les traigo la guía para EDC México 2020. Así es amigos, por fin el video que tanto estaban esperando, la guía para que vayan súper listos. Viendo este video amigos, prácticamente van a tener todo, todo, todo lo que necesitan para EDC. Así que comenzamos. Si tú estás viendo este video es porque probablemente vayas a ir, pero si no vas a ir y aún así estás viendo este video, quiero informarte que 2X acaba de anunciar que va a tener un streaming del festival, así que estate pendiente a sus redes sociales. Ojo, esta no es una publicación pagada. Amigos, esta guía vamos a hacerla un poquito diferente a como he hecho las de los demás festivales. Y quiero empezarla desde que sales de tu casa, o sea, cómo se va desarrollando todo el día en EDC para yo irles contestando esas preguntas. Así que lo primero es que sepas cuándo es. Es el 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo. ¿Dónde? En el autódromo hermano Rodríguez. Los horarios. Las puertas, supuestamente dice Insomniac, que se abren el viernes a las 4 de la tarde y sábado y domingo a las 2 de la tarde. Pero siempre abren las puertas una hora antes. Eso de 4 y 2 de la tarde es a la hora que empiezan a tocar los DJs, pero normalmente abren la puerta una hora antes. O sea, a las 3 el día viernes y a la 1 el día sábado. De todos modos, yo les recomiendo que lleguen media hora antes de la apertura de puertas por el tema de que ya hay un poquito de gente formada. Antes de salir de sus casas, amigos, chequen el clima. Lo más seguro, y como está el clima ahorita en la ciudad, es que haga un sol infernal y en la noche esté un poquito fresco. Así que, ¿qué se tienen que llevar? Llévense una playera, así, literal, que sea de algodón de preferencia y que esté cómoda, que no les quede ni muy huanga ni muy apretada. Igual, pantalones, si se van a llevar pantalón o short, traten de llevarse un pantalón que les quede un poquito ajustado. No súper apretado y no como cholo. Un pantalón ajustado. ¿Por qué? Porque en las bolsas adelante es donde ustedes se van a meter su cartera y su teléfono, junto con sus identificaciones y todo lo que van a llevar. O sea, las cosas de valor van a ir en la parte de adelante. No en las de atrás, porque yo he visto que muchas mujeres se ponen el teléfono ahí y entonces se lo sacan así, ¡boom! No, así no, así es más fácil que los roben, no hagan eso. Llévense unos tenis, amigos, que ya hayan usado. No se vayan a llevar tenis nuevos porque su pie se está acostumbrando a ese tipo de calzado o a esos tenis y va a estar súper... Les van a doler los pies después. Entonces, llévense así, aunque sean unos tenis viejitos, llévense esos que ya tienen así súper amoldados a sus pies porque van a estar caminando demasiado. Para la noche van a necesitar una sudadera con un rompevientos, o sea, esas sudaderas como súper delgaditas tienen. Y eso lo van a meter en una mochila. Llévense bloqueador solar, el bloqueador solar, y ahorita les voy a explicar un poquito la lista de cosas permitidas y no permitidas, pero... Llévense bloqueador solar, el bloqueador solar, métanlo en una bolsita. De todos modos, échense antes de salir de su casa. Y allá dentro del festival, pues, se vuelven a echar y todo eso porque el sol va a estar durísimo. Pueden llevar cualquier mochila. La mochila que tienen para la escuela, o sea, si es de un tamaño considerable, no se vayan a llevar de verdad la mochila de acampar. He visto gente con esas mochilas adentro del festival. Se supone que no puedes llevar una mochila más grande de 30x30, pero seamos realistas, no te dicen nada y te dejan pasar. Porque también está cañón que todas las mochilas sean de 30x30 y no van a estar con una regla ahí. Así que pueden llevarse cualquier mochila. Traten, sí, de que no tengan muchos compartimientos para que no sea tan difícil cuando se las están revisando. Dentro de esa mochila van a echar sus cosas que se van a llevar. Echen ahí su sudadera. Por eso les digo que sea una sudadera delgadita, para que la puedan doblar bien y no les ocupe mucho espacio. También si tienen una batería externa, llévensela. Llévense de preferencia dos cables para cargar su teléfono. A mí un año me pasó que rompí uno de mis cables y ya no tenía cómo cargar el teléfono. Por suerte, uno de mis amigos llevaba su cable y pude cargar mi teléfono con ese cable. Así que yo les recomiendo que se lleven dos cables, su batería obviamente bien cargada, su teléfono bien cargado. Si tienen tarjeta Banamex, no se preocupen, adentro del festival hay cajeros. Pero si su tarjeta no es Banamex, vayan a buscar un cajero y saquen efectivo. Siempre es mejor que lleven efectivo en este festival. ¿Por qué? Porque luego es una lata, el cajero les va a cobrar una comisión por disposición de efectivo. O en algunas partes, en algunos puntos, no te van a aceptar la tarjeta. Entonces, lo mejor para que no se estén peleando que comisiones, cualquier cosa, lleven efectivo. Si les hace falta, a lo mejor ahí sí, van a algún cajero, pagan esa comisión, pero ya es poquito dinero el que van a sacar. Y creo que prácticamente están listos para irse de su casa. Aquí les voy a dejar la lista de objetos permitidos y no permitidos para el festival. Que de todos modos en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes vayan y lo chequen. Aquí hay un punto muy importante. Si tú no ves algo que quieras llevar dentro de estas dos listas, déjalo acá abajo en los comentarios. Y entre todos, o sea, ustedes me tienen que ayudar a mí, le vamos a contestar a esa persona si puede o no puede llevarlo. Nada de qué. O sea, a lo mejor sí te dejan pasarlo. No, ¿se puede o no se puede? Ya que checaron sus objetos permitidos y no permitidos, regresando un poquito a lo del dinero. Les recomiendo que mínimo, 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 se lleven 500 pesos. Pero esto es como una recomendación mía. Si nada más piensan hacer una comida y a lo mejor tomarse dos cervezas en todo el festival. Pero para eso les preparé un video que se llama ¿Cuánto dinero llevar ahí? Sí, que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Por si quieren como indagar un poquito más en el tema. Pero eso ya va a depender de su cartera cuánto dinero llevar. Ahora sí, ya que están cómodos, ya que tienen todas sus cosas que se van a llevar al festival. El transporte. Se pueden ir en metro. Si no tienen la necesidad o no quieren agarrar un Uber porque no quieren gastar. Y con Uber me refiero a un taxi, a un Didi, a un cualquier aplicación. Váyanse en metro. Hay una estación de metro cercana. De hecho, está ahí luego, luego, saliendo del autódromo. Ahí es donde ustedes pueden llegar. La estación se llama Ciudad Deportiva, amigos. Aquí les va a estar saliendo el logo de Ciudad Deportiva. Ahí ustedes pueden llegar si se piensan ir en metro, ¿ok? Es la opción más fácil para llegar. Y literal, los deja en la puerta 6 donde es el acceso al festival. Si se van a llevar coche, esto es en el tema de transporte público. Pueden llegar prácticamente en lo que sea, ¿no? Transporte público, en Uber, en taxi, en como ustedes quieran llegar. Lo más recomendable es que si no quieres gastar, te vayas en transporte público, en metro, que sería lo más conveniente. Y si a lo mejor te puedes permitir hacer el gasto, pues la verdad es que mejor vete en Uber. Vas a ir mucho más cómodo y llegas más rápido. Ahora, si te piensas llevar tu coche, toma en cuenta el estacionamiento que se llena rápido. Así es, amigos. El estacionamiento, por lo general, una hora después de que abren las puertas, ya no hay cupo. Entonces, lleguen antes. ¿Cuánto antes tengo que llegar para alcanzar estacionamiento? Yo les recomiendo que este año, que va a ser todavía más grande EDC, por lo menos lleguen media hora antes de que empiece el festival. Esto quiere decir que el viernes tienen que llegar tres y media. O sea, el tres y media ya estar ahí afuera, formados, porque hay una fila. Y el sábado y domingo llegar una y media. Pero esto va a depender de ustedes. Yo, personalmente, voy a llegar una hora antes. Ya saben ahí, nos quedamos en el estacionamiento un ratito. Pero eso es yo en lo personal. Hay dos estacionamientos. Está el del Foro Sol, que entras por la puerta 15. Es importante que tengan la puerta 15 bien contemplada, porque por ahí es donde entran los coches. No vayan a querer entrar por la puerta 6 ni nada de eso. Y el segundo estacionamiento está en el Palacio de los Deportes. Según yo, los dos estacionamientos cuestan lo mismo. Pero el del Foro Sol, que es en el que yo he dejado el coche, el año pasado me costó 200 pesos. No creo que esté más caro de eso, así que vamos a dejarlo en un costo de 200 pesos. Por eso es importante que lleven efectivo, porque obviamente no te van a aceptar tarjeta para pagar tu estacionamiento. Por ahí hubo alguien que me preguntó que si era conveniente rentar un coche. Y yo creo que no. Mejor pide tu Uber del hotel donde estés o del aeropuerto o algo así de donde estés. Porque realmente si rentas un coche vas a ir a estacionarlo y aparte tienes que pagar por estacionarlo. Es el coche más la estacionada. Creo que no vale la pena. Ojo, también si van a tomar mucho, mejor lleven su Uber y no se lleven el coche. No se arriesguen porque luego cerca de ahí ponen alcoholímetro. Yo nada más les aviso. Cuiden su seguridad. No es que haya alcoholímetro. Es que no deben manejar así. Ahora sí amigos, ustedes ya están ahí en el autódromo. ¿Qué sigue? El acceso. Tienen que caminar bastante. Así que vayan preparados desde que llegan para caminar bastante. Más o menos de la puerta 6 al primer acceso son aproximadamente 15 minutos. Más o menos, dependiendo cómo sea tu paso, ¿no? Pero más o menos eso es lo que te vas a tardar en llegar ahí. Sí hay bastante gente y al momento de que te escanean el boleto y te revisan, sí se arman unas filas. Si tú tienes boleto Comfort Pass o tienes el Plus de City Banamex, no vas a tener problema porque tienes accesos especiales. Están en el mismo acceso donde entran todos, nada más que ahí solamente pueden escanear ese tipo de boletos. Entonces vas a entrar mucho más rápido al festival. Si tú tienes acceso general, trata de llegar temprano. Independientemente si llegas en coche o en transporte público o como llegues, trata de llegar temprano si quieres estar desde el principio del festival. Como ya les mencioné, el festival empieza 2 y 4. 4 el viernes y 2 sábado y domingo. Entonces yo creo que si llegas media hora antes, puedes entrar a la hora que abren el evento. Vamos a poner el ejemplo del día sábado. Llegas una y media, entras a las 2 y vas a poder recorrer todo el festival vacío. Vas a poder subirte a los juegos mecánicos que no tienen ningún costo. Esto ya todo está incluido en tu boleto. Puedes caminar por todo el festival a excepción de las zonas que son para boletos VIP. Sí les recomiendo llegar temprano porque literal tienes el festival para ti solito. Y pues ya están tocando los DJs cuando tú entres. Si vas a llegar más tarde, no hay problema. Lo más seguro es que te encuentres un poco de cola en la entrada, pero es una cola de 10 minutos. O sea, tampoco es que sea algo extremo que te vayas a quedar ahí los años o las horas. No pasa nada, hay mucha gente que empieza a llegar como de 4 a 6. Es más, yo creo que la hora en que más gente llega. Entonces, si piensas llegar en ese tiempo, yo creo que sí te va a tocar una fila más larga. Me parece que puedes entrar hasta las 10 de la noche, lo máximo que ya te escanean boleto. Después de esa hora, no les recomiendo llegar porque lo más seguro es que ya no les permitan el paso al festival. Al momento de la revisión, amigos, pues ustedes no van a llevar nada que no dejen entrar. Entonces, no van a tener ningún problema. Les van a checar sus mochilas, todo bien. Si llevan botes de Insomniac o Camelback, porque ojo, botes que no sean de Insomniac o que no hayan comprado ahí en el festival, no los pueden meter. O sea, no pueden llevar el del Walmart o el de Tupperware. No se lo pueden llevar, no lo pueden meter. Lo más seguro es que les digan que no. Entonces, si son botes que compraron adentro del festival ediciones pasadas, no van a tener ningún problema. Solo que van a tener que ingresarlas vacías. O sea, no pueden traer líquidos. Así sea agua simple, no las pueden pasar llenas. Si llevan tótems y tienen baterías, tienen que quitarle las baterías al tótem para el acceso. Y pues ya de ahí, como ustedes no llevan nada que no se puedan meter, porque justo por eso están viendo este video, no van a tener ningún problema. Si se las quieren hacer de jamón, porque ustedes a lo mejor llevan, no sé, maquillaje. Y el maquillaje decía que tenía que estar cerrado, o sea, nuevo. Pues traten de, antes de enojarse o ponerse locos, traten de enseñarle la lista de objetos permitidos. Oye, ¿sabes qué? En la lista está permitido esto. Y traten de dialogar. Yo les voy a contar algo rápido. Hubo una vez en Dreamstate que yo llevaba mi tótem y en el inmueble decían que no se permitían tótems. Pero Insomniac siempre tiene la política de sí dejar pasar tótems. Entonces ahí en la entrada lo querían tirar. Y yo les dije, oye, es que no, sí lo puedo pasar. No, que no. Total que le tuvieron que hablar como un supervisor, porque yo no lo quería tirar. Era un búho que llevé hace como cuatro años ahí y sí. Al final de cuentas dijeron, no, pues es que sí están las políticas de que sí se puede pasar. Sí es un objeto permitido y me dejaron pasar. Pero si yo me hubiera puesto loco desde el principio, como no, no sabes quién soy o no sé, cosas así. Lo más seguro es que me hubieran dicho, ¿sabes qué? O vete o tira esa cosa para que pases. Entonces, tranquilos. De todos modos, ustedes no llevan nada que no puedan pasar. Así que, en el tema del acceso ya alarmaron. Entrando, si ustedes se ven un poquito chavitos, pidan su pulsera de 18 años. Si tienen 18 años, obviamente. Y si no, pues ya métanse. No van a poder tomar. Ya entrando, amigos, van a encontrar los lockers. Si ustedes reservaron locker, pues van a poder ahí meter sus cosas. Pueden dejar ahí su mochila y ya ir más tarde por su sudadera. Y ya no estar cargando cosas. Si no, lástima, esto no es para ustedes. Lo de los lockers, obviamente. Y pues, ¿qué más les puedo decir, amigos? Creo que eso es todo como una recopilación. Desde que salen de su casa hasta que entran al festival. Y pues ya, vayan a la reunión. O sea, ese es otro punto que les tengo que dar. Vayan a la reunión. Si no saben cuándo es, es viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Enfrente de Mariposa. Les va a estar apareciendo aquí el mapa. Y pues ya, amigos, pásensela prácticamente bien. No se peleen. No se pongan muy borrachos. No se droguen. No sé qué más cosas les pueda dar como recomendación. Los baños siempre están llenos. Pero, un tip, vayan a los del fondo. No, los del fondo nunca están tan llenos. Siempre la gente entra, los que están luego, luego en la entrada. Váyanse a los del fondo. Siempre van a encontrar un baño vacío ahí. El agua es gratis. Así que no se preocupen por eso. Si quieren tomar de esa agua gratis, pueden comprar un vaso de cerveza. Se la acaban y ahí les pueden llenar. Les pueden echar agua potable. Si quieres comprar un bote de insomnio, pues igual, ese te lo pueden rellenar las veces que quieras. He visto años pasados que se ha terminado el agua. Ya como a las 9 de la noche. Entonces, si llevan mochilas, llevan esos botes de insomnio o algo, llénenlos. Para que los guarden para en la noche. Ya que estén la noche avanzada, como 11, 12 de la noche. Para que tengan agua ahí. Y traten de no tomar también mucha agua. O sea, manténganse hidratados. Que no tengan la boca toda seca. O sea, un traguito y así. Porque si no, les va a andar del baño. Y pues empezamos con un ciclo de nunca acabar. Yo siempre les recomiendo que se lleven una cangurera, amigos. ¿Por qué? Porque es más difícil que te abran las bolsas de la cangurera. Y todavía es más fácil que te saquen el teléfono de la bolsa. ¿Ok? Si ven a alguien que está haciendo eso, ya saben qué hacer. Aquí no apoyamos la violencia. Pero en ese tipo de casos, sí. Y también pongan un punto de reunión con sus amigos. ¿Para qué esto? Puede ser que se le pierda a alguien el teléfono. Que se quede sin batería o algo. Queden de verse. No sé. Vamos a poner un ejemplo. Yo entro a las 2. Estoy con mi grupo de amigos. Y les digo, ¿saben qué? Si nos llegamos a perder, nos vemos a las 8. Aquí en Mariposa. Un ejemplo. Entonces, si nos perdimos en alguna parte del festival. Todos ya quedamos que a las 8 nos vamos a ver ahí para volvernos a reunir. Y de ahí a lo mejor ya no volvemos a decir hasta las 2 de la mañana que acaba el festival. ¿Sabes qué? Si nos volvemos a perder, hasta las 2 de la mañana nos volvemos a ver aquí. Por si se quedan sin pila por cualquier cosa. Y pues prácticamente, pues cuídense entre todos, amigos. Creo que todos vamos a pasarla bien. A pasarla chido. Así que hay que cuidarnos entre todos. Somos más los buenos. Y hay un grupo de personas, amigos. Que son los de Ground Control. Tienen playeras moradas. Ellos están para ayudarles en lo que necesiten en el festival. Como para decirles dónde está el agua. Dónde pueden comprar cerveza. Dónde están los baños. Si se sienten mal, hay servicio médico. No duden en ir. Su seguridad o su salud es lo primerito que deberían de ver. Si se sienten deshidratados, vayan al servicio médico. No los vayan a regañar, de verdad. Si se sobrepasaron de copas o de lo que se hayan metido, vayan ahí. De verdad, está mucho más chido que ustedes vayan a que se queden por ahí tirados o les vaya a pasar algo. Así que recuerden, los de Morado son los chidos, los que los pueden ayudar. Prácticamente lo que necesiten. Con ellos vayan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo voy acá? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo quito esto? ¿Cómo pongo? A ellos. Ellos deben saber. Ellos son los encargados de hacerte que te la pases súper bien ahí adentro del festival. Son como tus ayudantes personales, por así decirlo. Y pues ya después, amigos, de que pasaron un día espectacular, pues prácticamente en la salida, si se quieren ir temprano, lo único que van a lograr es que no haya tanta gente a la salida y que probablemente las tarifas del transporte, o sea, de Uber y de todo esto, no estén tan altas. Si llevas coche, si te sales un poquito antes, vas a salir rápido en el coche. En pocas palabras, si te vas antes, te toca menos desastre. Si te sales cuando todos se salen, pues sí vas a ir así como pingüino, caminando súper lento. Te vas a tardar como media hora, 40 minutos en llegar a la salida. Porque es muchísima gente la que va saliendo al mismo tiempo. Imagínense, se acaba todo a las 2 y a esa hora, ¿qué hace la gente? Todos van para la salida, ¿no? Entonces, tómense la relax, descansen un poquito. Yo lo que hago es que me quedo como media hora sentado en lo que se va mucha gente y ya después de ahí ya me voy. Si van a pedir Uber, traten de pedirlo en alguna calle donde sea fácil el acceso a los coches. No salgan y lo pidan luego, luego ahí. Y pídanlo un poquito antes para que a lo mejor se pueda dar vuelta por alguna calle o crúsense al otro lado de la calle para que llegue por ahí. O háblenle, oye, ¿sabes qué? Te puedo ver en la esquina. Algo así, o sea, para que sea más ágil. Si sus papás o algún familiar va a pasar por ustedes, lo mismo. Queden desde antes en un punto de reunión. ¿Sabes qué? Acabando el festival te veo aquí por si me quedo sin batería. Lo que sea. Si se van a ir también en metro o algo así, se quieren esperar a las 5 de la mañana. Hay gente que se queda, yo no lo recomiendo. Si se van en los shuttles, sale acabando el festival donde los dejaron. Ahí los van a recoger igualmente. Y pues si van en coche, ya llegan a su coche. Quédense ahí sentados unos 20 minutos en lo que sale mucha gente. Y de ahí pues ya arránquense y váyanse a su casa. Pues creo que ya, amigos, prácticamente creo que son todas las recomendaciones que les puedo dar de todos estos años que he ido. Espero que se la pasen súper bien. Espero que no me haya faltado nada. Si por ahí me llega a faltar algo, acá abajo en los comentarios yo se los voy a escribir. Pero según yo, creo que ya no falta nada. Amigos, dosifiquen su energía. No se quieran gastar toda su energía recorriendo el festival 7 veces. Recuerden que son 3 días. Y si nada más van un día, recuerden que son bastantes horas. Así que, dense su tiempo para apreciar todo. Hay muchísimas cosas muy padres. Vayan a ver un escenario. Aunque no te guste la música de ese escenario, ve a verlo. Ve cómo se ilumina. Ve cómo se escucha. Ve cómo está la gente ahí. Disfruten todo el festival. Por eso están pagando. Pero bueno, amigos. Sin nada más que decirles. Esta es la guía de IDC México 2020. Si alguno de ustedes tiene alguna recomendación y ya llegó hasta esta parte del video, qué chido que te hayas quedado y no te haya aburrido, déjalo acá abajo en los comentarios. Igual y le puede servir a alguien más. Los veo por allá, amigos. Los veo en la reunión. Yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos bajo el cielo eléctrico. Chao. Chao.